El mapa isobárico nos muestra varios frentes que van a barrer el tercio norte de la península, donde van a dejar nubes y precipitaciones en la jornada del jueves, aunque se espera que estas lluvias tiendan a remitir a lo largo de la tarde. Por la tarde aumentará la nubosidad hacia el este de la península, especialmente en el interior y en zonas altas, donde tampoco se descartan algunos chocascos débiles. En cuanto a las temperaturas, estas van a seguir siendo muy altas, especialmente en el centro y hacia el sur de la península. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.